Con el tema de compartir mi sexualidad o de hablar de estos temas. A mí me ha cambiado la cabeza el nacimiento de mi hija. Quiero que mi hija no pase por el calvario que yo pasé. Yo quiero que mi hija sea libre desde pequeñita, de decidir con naturalidad qué es, cómo se siente, de quién se enamora y que no tenga tantas pajas mentales como tuve yo. Yo es que quiero que mi hija viva en la verdad. Porque quiero que se sienta orgullosa de la familia que tiene, del origen de su vida, de por qué está aquí y de cómo es su madre.